Nos encontramos en este momento con don Julio César Cruz, artesano de Cintalapa, Chiapas, México. Y bueno, él está en la mejor disposición de participar con su trabajo artístico en madera en la exposición fotográfica continental que está por montarse en México y que constituye la presencia de fotógrafos de por lo menos 20 países. Don Julio, platíquenos usted en qué consiste su participación. Pues darnos a conocer en la fabricación de productos artesanos fabricados en nuestro pueblo de Cintalapa. Ya que nuestros productos artesanías, más enfocados en la creatividad del artículo de florerías, queremos darlo a conocer en nuestro... De hecho, don Julio, sabemos que el producto que usted está trabajando ya se está exportando a países como Guatemala. Guatemala. Ajá. Aquí en las partes del estado de Chiapas. Sí. O sea que ha trascendido las fronteras. Perfecto. Y su interés en la exposición es de que todos los directores de museos y de galerías de arte puedan tener contacto con usted para presentaciones posteriores. Claro que sí. Perfecto, señor. Gracias.